Es alegría, es luz, es epifanía, la manifestación, la revelación de Dios. La iglesia conmemora varios misterios. En primer lugar, epifanía de los reyes magos. Dios se revela por una estrella, por un signo. No por palabras, no por profecías, no por discursos, sino con milagros. Eso es un signo. Una estrella en el cielo que atrae a esos astrónomos, eso significa magos. Los caldeos, los babiloneses, los asirios, eran expertos en la astronomía. Se llamaba astrología en ese tiempo. El día de hoy, astrología es magia, es brujería. Astronomía es una ciencia, una ciencia sólida, bien hecha. En segundo lugar, hoy se celebran las bodas de Caná. El primer milagro de nuestro Señor Jesucristo que cambió el agua, caballeros, ¿en qué? El vino del bueno, ¿verdad? Servasti vinum bonum, le dice el maestro Sala al novio. Todos sirven primero el vino bueno y ya que están tomados, les dan el corriente. Tú, en cambio, reservaste el vino mejor al final. Y creyeron en él, sus discípulos, se manifestó a sus discípulos. El día de hoy se celebra el bautismo de Cristo por Juan Bautista en el río Jordán. Donde hay una epifanía. La voz del Padre Celestial. Este es mi Hijo muy amado, en quien yo me complazco. Obedezcanlo, oiganlo. El Espíritu Santo que baja sobre las aguas y se cierne como una paloma. Y el Hijo de Dios, Jesucristo. He ahí, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dice San Juan. Apuntándolo con la mano derecha, con el dedo índice que indica. Hoy se celebra la multiplicación de los panes. A miles, les dio que comer. Y luego, les habló de otro pan. El pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan vivo. El que me come, vivirá eternamente. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Bueno, por el agua del Jordán, el día de hoy, se acostumbraba, eh. No me llamen a mí, yo ya no puedo, hijos, eh. Pero era costumbre que los sacerdotes, el día de hoy, iban casa por casa, fíjense, eh. Bendiciendo las casas, eh. Y los pueblos nórdicos, los pueblos bárbaros, eh. Que no eran pueblos romanos. Los pueblos germánicos. Donde había pocos católicos. Y sigue habiendo pocos católicos. Bendecían unos jices, unas piedras de tiza, de yeso, para marcar la casa de los católicos. En la puerta de la casa, ponían una cruz para que el sacerdote viniera y bendijera esa casa. Con el agua de epifanía. Es costumbre, entre esos pueblos nórdicos, nosotros decíamos siempre bárbaros, ¿verdad? Pero ya no, eh, ya no, ya no, eh. A veces dan ganas, eh. Pero esos pueblos, por ejemplo, los anglosajones, eh, conservan esa costumbre. Porque son pocos católicos en medio de un mundo protestante, ateo. Y entonces también ponen atrás de la iglesia, agua de epifanía, que tiene una bendición especial. En Estados Unidos se usa poner unos garrafones grandes con su llavecita. Y tú llevas tu recipiente vacío y lo llenas de agua bendita, ¿verdad? O muy prácticos. Bueno, bendito Dios, eh. Segundo, el día de hoy, con las bolas de Canaá, se bendice, ¿qué cosa? ¡El vino! Eso en los países romanos, en los países nórdicos, no había vino. Ellos tenían cerveza. Todavía hoy, si ustedes van a comer a Alemania, a Austria, les dan cerveza. Ve a comer a Portugal, a España, a Grecia, a Italia. Hombre, que el agua para los bueyes y el vino para los reyes, eh. Reyes magos, eh. Allá se toma vino. Y no hay borrachos yo. Tuve 12 años en Italia. Nunca vi un italiano borracho. Vi una vez uno tirado en la calle. Y ahí voy yo, pues. Era el joven sacerdote, ¿no? Y le digo, cosa sucede, cosa cheque, a vete. ¿Dónde estoy? Era un mexicanazo. Bien borracho, ¿no? El único borracho que vi en Italia, eh. En aquellos tiempos. Ahora, ¿no? Puede ser que ya todos sean así. Muy bien. Él vino. ¿Cuándo se recoge la uva? En agosto, en septiembre, ¿verdad? Y luego se pisa bailando la vendimia, eh. Y se deja reposar en una cuba. En un tonel de madera. Madera perfumada. Y después de unos meses, cuando el vino ya hierve, eh. Yo he puesto la oreja en el tonel. Y se oye que está hirviendo por dentro. No caliente, sino fermentando. Y luego se cambia de vaso. Se trabasa a otro tonel. Y se deja poquito. Y ya está. Eso se hace en estos días. Y el 6 de enero, ya está el vino nuevo. Y era costumbre. Todo cristiano, antiguamente, sembraba en su casa una higuera. Para estar a la sombra de la higuera, dice el Evangelio, cuando llamó al primero de los discípulos a Natanael, eh. Y siembra una parra, una planta de uva, una vid, para que siempre tenga vino. Y entonces, el día de hoy, vienen a misa los señores gordos, panzones, pero felices, con un barrilito de vino, para el señor cura. Padre, para la santa misa. Y con todo ese vino, hay misa para todo el año. Esa es una costumbre romana nuestra, ¿verdad? Por la multiplicación de los panes. También esta no la tienen, esta costumbre, los bárbaros. Perdón, este es los nórdicos, eh. La rosca de reyes. Ahora ya se conoce en Estados Unidos, pero antes ni esperanzas, eh. La rosca de reyes es pan para todos. La multiplicación de los panes. Pero ese pan trae un niñito Jesús. No el monito, nunca digan el monito. El niñito Jesús. El niñito Dios. Y cada rosca debe traer nomás uno, pero ahora pues ya le ponen muchos, eh. Pero la tradición es nomás un niñito Jesús. Y a esa persona que le toca el niñito Jesús, el día 2 de febrero, cuando se quita el nacimiento, cuando se guarda el niño Dios, cuando se le arrulla por última vez, hoy van a darle otra vez el besito al niño Dios, eh. Quiero resucitar esas costumbres buenas, eh. Porque ya me están obligando a mí a tener las costumbres de los bárbaros. Ellos tienen... Las famosas cuatro velas de Adviento. Esa no es una tradición romana. Es de los nórdicos, ¿verdad? Qué bueno aquí en la frontera. Pero pues yo, yo no puedo, ¿verdad? Ya muchas iglesias aquí en Tijuana tienen ya cuatro velas color moradas y una color rosita. El domingo de Gaudete, el tercer domingo de Adviento. Está bien esa costumbre y la podemos adoptar. Está bien, yo no niego, ¿verdad? Pero la costumbre nuestra es tener la rosca, eh. Levanten la mano el que ya comió poquito de rosca. Ándale. Ahora, levanten la mano el que ya comió mucho de rosca. Ándale, pues, ¿eh? Entonces, ahí, el día 12 de febrero, te salió el Niñito Jesús. Te toca hacer fiesta. En México, tamales. En los países nórdicos, pues, ¿dónde van a hallar tamales? Ni esperanzas, eh. Vayan a Alemania, quiero tamales. Sabrá Dios qué será, eh, ¿no? Ni frijoles allá, ¿no? Entonces, hijos, son tradiciones bellas, hermosas. ¿Que nos hablan de qué? De Dios que viene a nosotros, que se nos acerca con amor inmenso. ¿Que viene a quitarnos qué cosa? Los pecados, eh. Y viene a darnos el regalo más grande, que es el mismo. El mismo. En el libro que usamos con los seminaristas, está escrito por un santo, eh, Monseñor Claret, que fue arzobispo de Cuba, y después confesor de la Reina de España, fundador de los Cordimarianos, del Inmaculado Corazón de María, eh. Un hombre santo. Y dicen que le habló Dios, cuando terminó ese libro del seminarista, con todas las normas de la preparación, como se debe preparar un seminarista santo, para ser un sacerdote santo. Cristo, nuestro Señor, le dijo, Antonio María, Cuitvis, ¿qué quieres que te dé a ti? Y le respondió él, Neminem nisite, no me des nada, sino tú, tú, entrégate a mí. Tú eres mi premio. ¿Y cómo cantamos en Navidad? Tú eres mi tesoro, tú eres mi alegría, tú eres vida mía, yo te quiero amar. Él es el regalo. No es oro, incienso y mirra para nosotros, eso es para él, de parte de nosotros. Pero de parte de él. Y acuérdense que, en los pueblos romanos, los regalos no se dan en Navidad. Esa es costumbre de los bárbaros, otra vez, y aquí ya todos son bárbaros. ¿Cuándo se dan los regalos? El día de Reyes. Pero ya se perdió aquí en el norte esa costumbre. Y qué bueno, aquí en el norte, tomamos lo bueno de los bárbaros, y lo bueno de los romanos, según nuestra conveniencia. Y estamos felices, ¿no es cierto? Bendito sea Dios. Pero también hoy, era esa costumbre. Entonces, esto que les digo, es para que nos alegremos. Pero la alegría únicamente viene, si estamos libres de pecado. La alegría únicamente viene, si estamos limpios en nuestro corazón. Yo he estado confesando, y confesando, y confesando, y ahorita después de misa, otra vez, voy a confesar con mucho gusto. Y corres como lagartija, y corres como cucaracha, y corres huyendo. ¿Huyendo de qué? Huyendo del niño Jesús. Huyendo de Dios, que se te quiere dar. Huyendo del encuentro, que te va a perdonar los pecados, y que te va a dar la felicidad. Tú sigues en el pecado, y vas a morir eternamente. Tú sigues en el pecado, y tu destino será el infierno. Tú sigues lejos de Dios, y vas a terminar separado para siempre de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Crearlas, es restaurar la iglesia. Hay cinco continentes. Australia, es el más recientemente descubierto. América, Europa, Asia, y África. Salieron seis ya, ¿verdad? O cinco, bueno. En África, hay un río, el más largo de África. ¿Cómo se llama? Nilo, digo Nilo, porque viene del sur hacia el norte, ¿verdad? Y al desembocar en el mar Mediterráneo, Alejandro el Grande, que conquistó todo el mundo conocido, fundó una ciudad, ¿y cómo le puso? Alejandría, ¿verdad? No muchas, ¿eh? Con ese nombre. Y ahí, ya los egipcios antiguos, se dedicaban a observar el cielo. Eran astrónomos, en competencia, como dije, con los caldeos y los asirios, con los magos. Y, fijaban el calendario, por las crecientes del río Nilo. En el sur de África, lluvias torrenciales, hacían que creciera el volumen del agua. Y en Egipto nunca llueve, pero el río crece, se desborda, fíjense cómo se dice, se sale de madre, inunda todos los campos, y trae limo, lodo, y ya se retira el agua, y entonces, siembran el trigo. Avientan la semilla en el lodo, y echan el ganado, a caminar, y con las patas de los ganados, se hunde la semilla del trigo. Y es, el granero de Europa, en aquellos tiempos, ahora dicen que es Ucrania, bueno, entonces, en la tradición cristiana, el patriarca, de Alejandría, mandaba una carta, a todos los patriarcas, el patriarca de Roma, es el papa, al patriarca de Bizancio, al patriarca de Antioquía, y les decía, cuando, en este año que comienza, va a ser, el miércoles de ceniza, ahí les va, porque antes del miércoles de ceniza, viene, el carnaval, que significa, la carne, la arrojo, carnes tolendas, se quitan las, hay que quitar la carne, porque 40 días, no vamos a comer carne, vamos a ayunar, y entonces, el miércoles de ceniza, este año 2024, si, 2024, va a ser el 14 de febrero, ok, el día de San Valentín, ayuno, y abstinencia, el que no lo hace, comete pecado mortal, aunque esté enamorado, ok, y comienza la cuaresma, y, seguían diciendo, el día, el día, de, pascua, va a ser, el 31 de marzo, domingo de resurrección, y luego, la ascensión de Cristo, va a ser, perdónenme, el 9 de mayo, la ascensión de Cristo, y con eso, son las fiestas, movibles, que, pueden caer, en diferentes meses, el día de mi santo, perdón, eso no, verdad, pero, pues, también se anunciaban, cosas de la iglesia local, eh, entonces, hijos, cumplo con esta, antigua costumbre, en los, calendarios, que había, que todo se arruinó, en la iglesia, eh, venía la lista, para que el sacerdote, la anunciara, y la gente apuntaba, con esos gises, famosos, verdad, eh, el miércoles de ceniza, es ayuno, y abstinencia, el viernes santo, es ayuno, y abstinencia, la cuaresma, pues, era costumbre, ya no obliga, bajo pecado, de no comer carne, pero salió, el dicho, que anda por ahí, ya no lo dice nadie, porque a nadie le importa, que decían, que Papa Pío XII, dispensó, a América Latina, a Estados Unidos, eh, porque, éramos pobres, somos del tercer mundo, ahora seremos del quinto, yo no sé, pero, le dijeron, santo Padre, en América Latina, comer carne, no es pecado, es milagro, porque no, pero yo ver los barrigones, que están aquí, digo, no, no, es pecado, bueno, dominos boviscum, danse, tato, no, no, no,